A través de sus redes sociales, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, informó que dio positivo al COVID-19. Todo parece indicar que el mandatario padece una sintomatología leve, pues según su publicación permanece en casa. Mencionó que se mantendrá atento a las acciones para salvaguardar la salud de los habitantes del estado. El quintanarroense indicó que se realizó la prueba como medida de prevención debido a las actividades que ha realizado durante esta pandemia. Carlos Joaquín ha mantenido actividades desde el inicio de la contingencia por el coronavirus. De hecho, hace aproximadamente 11 días sostuvo una reunión con el gobernador de Yucatán, Mauricio Viladozal.